Música Señores, soy un borracho, pero soy muy buena gente Ponga los pequeños a nadie, el presumo de valiente Y yo les quiero ir, pero me gusta el ambiente Cuando tengo mucha lana, existo con las mucanas Y cuando no tengo nada, existo con las aguas Dejado el que ando, desde la sala de semana Ya veo el tubo, ya veo el saco, si no llego me voy de pago A ver si el tubo está en esta casa, ya me cuido, no tiene caso Y yo les quiero ir, pero me gusta el borracho, ya me cuido, no tiene caso Soy un borracho La vida está algo pesada, algún día la pagaré Pero antes de que eso pase, hola yo la pasaré Cada vez más que asumo, casi yo me llevaré Cuando tengo mucha lana, existo con las mucanas Y cuando no tengo nada, existo con las aguas Cuando tengo mucha lana, existo con las mucanas Y cuando no tengo nada, existo con las mucanas Y a veces subo, y a veces raro, y si no llego me voy de pago A ver si el tubo está en esta casa, es que me cuido, no tiene caso Por eso tomo, pa' estar borracho Y a mucha hora Soy un borracho Ok, vamos a seguir avanzando por ahí con más temas Lo están solicitando, con mucho gusto Ah, para la gente que anda por aquí bailando Llegados a los otros, necesitamos el presenteo por ahí Bastante escogredos, pero están solicitando para ustedes Con mucho gusto, vamos a seguir avanzando Con más, con ustedes, con mucho gusto Vamos a conocerles, por ahí para ustedes Ok, por ahí para toda la gente que está solicitando Por ahí para, por ahí Que anda por aquí con todos los otros, ¿verdad?